Hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de Mimi. El día de hoy quiero compartirles un vídeo hablándoles un poco sobre los cuidados y características de las plantas llamadas zingonium o también conocidas como cabeza de flecha. Estas plantas son muy fáciles de cultivar aunque como todas tienen su secretito por lo que resulta recomendable para las personas que están empezando a cuidar de plantas de interior. Estas plantas necesitan de espacio ya que crecen muy rápido y tienden a ocupar mucho espacio. En cuanto a la iluminación estas plantas requieren de luz indirecta o filtrada nunca las pongas donde les dé sol directo porque puede quemar sus hojas. Si está en un lugar con poca iluminación sus hojas se pondrán más oscuras y las ramas se van a alargar. En cuanto al riego estas plantas se deben regar una o dos veces en invierno y de dos a tres veces en verano. Debes saber que debes regar moderadamente y no dejar secar la tierra demasiado. Tampoco debes encharcar la planta porque si no las raíces y la base se pudrirán y también pueden aparecer hongos. Y si se encuentra en un lugar muy seco es bueno que la pulverices para evitar que las hojas se pongan amarillas. Estas plantas tienen unos colores muy bonitos como pueden apreciar. Esta está de color verde pero cuando sus hojas son nuevas tienen un color rosado muy hermoso. Y aparte me gustaría mostrarles que es una planta trepadora por eso es que ella tiene raíces aéreas y va creciendo. Si tiene un tutor pues se va pegando del tutor. Y aquí pueden ver esto era solamente un ramito y ella se va reproduciendo súper rápido a medida de que pasan los meses se va llenando completamente la maceta. En cuanto al abono es recomendable que estas plantas sean abonadas regularmente ya que producen bastantes hojas y esté como en constante crecimiento vamos a decir. Entonces es necesario abonarlas regularmente por eso y se pueden utilizar fertilizantes líquidos. Por ejemplo lo puedes diluir en agua y lo puedes abonar o fertilizar una vez al mes. En cuanto al sustrato te recomiendo que utilices uno que tenga buen drenaje. Puedes utilizar cualquiera. Esta planta no es muy exigente y con cualquiera crece muy bien. Uno que tenga buen drenaje y que permite el crecimiento y desarrollo de sus raíces. Miren esta que tengo de color blanco es una de mis favoritas la verdad porque tiene un color muy muy bonito y a medida que más iluminación les dé pues ellas van tomando ese color tan hermoso. Estas plantas se pueden reproducir por esquejes o por hijuelos. Aquí pueden ver un hijito si yo despego esa la planto en una nueva maceta pues es una planta distinta. También aquí puedo cortar miren como tiene raíces ya le están brotando raíces. Esta planta perdón es muy fácil de propagar y se llena sumamente rápido la maceta. En cuanto al trasplante es recomendable que se haga una vez al año. Creo que su crecimiento es sumamente rápido y a veces es necesario hacerlo un poco antes. Entonces todo depende del crecimiento de tu planta pero si es necesario cambiarlas y agregarles un sustrato que le aporte más nutrientes porque esto se va degradando vamos a decir se va disminuyendo un poco y va empobreciéndose el sustrato. En cuanto a la temperatura esta planta es muy resistente. Me gusta mucho por eso porque tolera mucho mucho el calor y aparte también tolera el frío. Las temperaturas mínimas que tolera son de 10 a 12 grados celsius o sea que para mí es mucho y tolera muy muy bien el calor. Esta planta como dije en un principio es muy buena si estás iniciando con plantas de interior o con empezando a hacer tu jardincito porque estas plantas son muy generosas, ellas crecen muchísimo, son muy fáciles de cuidar y por ejemplo no es que las abone muy regularmente y ellas siguen creciendo muy bien. Su mantenimiento además es sumamente fácil simplemente lo que hago es retirar las hojitas que se van secando se van poniendo feas o se van rompiendo y si se alarga mucho por ejemplo yo lo que hago es que corto esa parte y la pongo para rellenar la maceta o sea que las propago. Es muy muy fácil darles mantenimiento esto no tiene mucha ciencia la verdad y me parece muy recomendable para esas personas que les da mucho trabajo o no saben mucho de jardinería porque estas plantas son sumamente generosas aparte que he visto que las pueden tener en agua no solamente en tierra sino que las pueden tener en agua y en este caso es recomendable cambiarles el agua por lo menos una o dos veces a la semana para así que el agua y los nutrientes que tenga el agua los minerales y eso no se empobrezca el agua entonces también se acumulan algunos bichitos algunos algunas larvas entonces es bueno retirarlas para no acumular ese tipo de cosas sino producir muchos mosquitos para mí por eso es preferible tenerlas en su maceta con el sustrato porque esto evita la producción de mosquitos pero si prefieres tenerla en agua que se ve muy bonita en un jarrón de cristal con agua se ven muy bonitas también lo puedes hacer bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya ayudado mucho y les haya gustado mucho que conozcan un poco más de esta planta y que hayan aprendido algo nuevo hoy a los que no se han suscrito es porque se suscriban muchas gracias por todo el apoyo les mando muchas bendiciones y bye bye